hola gente de youtube bueno hoy les trae un nuevo vídeo de esta serie y como saben nos quedamos aquí y pues bueno ya no tenemos al fa 15 años y no nos pico esto y les voy a enseñar algo que se me hizo muy curioso se estaba picando el carbón de aquí y justamente encontré ese llamante y yo dije no mames wey es en serio y pues bueno cuantos diamantes son al parecer son los mismos que siempre encontramos que son 5 y si son 5 los buenos 5 diamantes no está nada mal y este güey se pone a dormir este este güey en el servidor pero no sé ni qué pedo la neta no me esperaba encontrar tiempo es que es lo que no sé si recuerdan en un episodio que les dije que muchas veces pasamos por diamantes pero cuando vamos en línea recta no sabemos ni qué pedo y vos es lo que les digo o sea yo pude haberme ido bien vergas por aquí en línea recta y aquí había diamante y yo nunca me hubiera dado cuenta si no me hubieran dado ganas de picar el carbón que ahí había no hubiera encontrado el diamante y por aquí hay cueva a ver qué pedo con esta cueva bueno al parecer es cueva la neta no lo sé y el sayols quiso iniciar desde cero se suicidó el vato y dejó sus cosas en un cofre de por allá ahorita vamos a ver qué pedo vamos a agarrar sólo las unas cosas que dejó no vamos a agarrar todo y pues es bueno no a ver qué pedo con esta madre pito de este güey ay no viste min ay güey encontró diamante también te imaginas perdón qué pedo de qué habla a lo mejor hizo una gran cagada y no va a querer decir el cabrón pero bueno ya ni pedo qué puedo tirar quién de su madre las pespitas de oro que al cabo voy a llevar oro no mames 12 diamantes pueden creer no mames güey no no mames güey la de 5 la de siempre siempre me encuentro la de 5 güey qué pedo 5 diamantes más güey no mames güey no mames güey lo que digo no 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 son 5 son 6 güey no mames güey no mames güey no mames güey y la bedrock luego luego güey no mames güey 6 diamantes güey 18 diamantes ya güey podría hacerme los pantalones eh como qué más puedo hacerme los pantalones la el cómo se llama el peto y me alcanzaría para una mesa de encantamientos güey no mames güey qué buena onda qué buena onda luego luego vamos empezando el episodio y ya tenemos machín diamante no mames qué puta suerte o sea güey no mames o sea güey no mames lo que le dije al sayols la otra vez que esta semilla salió muy chingona a ver a ver te imaginas que yo por aquí no creo no 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 ya hubiese sido mucho que hubiera por aquí no mames no mames güey ay no güey el pedo es volver güey o sea como carajo voy a volver lo que yo digo no 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 hay nada por aquí estoy picando por si de casualidad encuentro debajo de la lava pero no no creo muchas veces los diamantes se generan debajo de la lava wey no mames wey qué pedo wey esto esto wey no mames güey son más güey son ocho creo que sí son ocho no mames güey wey no mames ay no güey 5 minutos 26 diamantes wey no mames wey no mames güey qué pedo uy wey cuidado por ahí ey no ey qué pedo no mames güey y no me equivoqué güey yo dije y pues sí es cierto güey muchas veces se generan los diamantes debajo de la lava y pues nosotros no los vemos y no estamos ni al pedo con ellos no mames güey se me hace muy impresionante lo que me está pasando güey 26 diamantes güey ya estaba a punto de decir me conformo con 24 24 no que pura verga no que pinches 24 diamantes no quiero encontrar más güey estoy en teoría debajo de la lava esta ahí güey ahí güey güey 5 minutos de episodio y ya llevamos no sé cuántos no sé cuántos pinches diamantes güey no voy a decir que me sobran pero pues no mames güey estoy usando esa madre de cómo se llama de buscar debajo de la lava hola hola bro ay no güey que curado pero no ya no quiero encontrar más yo estoy en ese morion este güey ay no güey que curado güey que curado güey no me funcionó hacer Street Man que diga no me funcionó mal pero no mames güey que diga no me funcionó mal o sea güey o sea güey la neta no esperaba encontrar tanto pinche diamante en un momento entro hoy en este día junto conmigo con nosotros que pedo con Sayles güey ay no güey una cosa que pensé en hacer en hacer perdimos a un gran guerrero ay no güey Sayles que pedo con él pero bueno pero bueno gente no sé si escuchan el ventilador de la computadora supongo que sí hasta yo lo escucho güey no mames yo lo escucho y no sé güey suena un chingo esa mamada no güey no 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 güey no güey no güey ay güey casi me quemó bueno gente pues creo que ya no voy a encontrar más diamante ay güey ay güey güey hay la A güey que pedo y aquí que pedo güey no 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 es golem es golem güey es golem güey es golem güey a lo mejor se está haciendo mames le está escribiendo a mal a propósito pero pero güey pero bueno pero un zombie güey no 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 esperemos descanse en paz ay no este güey no güey no 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 mames güey no mames güey me impresiono porque digo No mames Cómo es que encontré tanto diamante Yo O sea, güey ¿Saben quién soy yo? Bueno, no, no saben Veo un silverfish Qué pedo Esta piedra es de silverfish, güey Porque se parte bien lento Luego, luego Uno sabe, güey, no mames Y ya, güey, ya no hay más diamantes Ya me los acabé Ya me acabé todos los diamantes del mundo XD Ah, por aquí he estado yo Esto ya es nueva cueva, güey Pero no mames, güey O sea En los primeros Cinco minutos de gameplay ¡Pum! Diamantes a la verga Pero ya no creo encontrar, güey Ya es mucho puro Y no Por aquí, qué pedo No hay nada Voy a tomar el merge Ay, güey Vamos a ver Que pedo por acá abajo No, ya no creo encontrar Más diamantes, güey Ya se va a romper El pico de diamantes, güey No mames, güey Qué mala onda No, güey Güey, no Imagina si estuviéramos en el nether Yo hubiera muerto ¡Pum! 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 Y ya está. Ya se va a romper el pico de diamante, güey, no mames. Ay, güey, en serio me dolió. Ay, no, este güey, qué pedo. Este güey y sus huelladas. No sé si este güey estará grabando. Me salvó un chingo de morir. Ay, no, este güey. Ocupo diamantes, güey, para hacerme otro pico. Güey, no mames, encontré esmeraldas. Bueno, no más, por lo general eso solo encuentras una. Güey, qué chafa. Ya se va a romper el pico de diamante. Puta madre, March. Es que güey lo que les digo. Si vamos así en línea recta, las probabilidades de encontrar diamante en teoría son más bajas. No, güey, ya no quiero encontrar y ya se va a romper esta madre. No tarda en romperse. Qué pedo. Y por eso murió la verdad. No, güey, ya valió verga, güey, no voy a encontrar más diamante. Ya se va a romper el pinche pico. No, güey, no. Por favor, sobrevive todo lo que puedas. Chinga madre, no, 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 no lo haga, compa. No, güey, no, qué pedo. Oye, güey. A ver, güey. Chinga. Oh, qué buen servicio. Chale, güey, ya se rompió esta mamada. Es la aldea en la que creo que es. Entonces es la mía, ¿eh? ¿Me la puedo quedar? Qué pedo. Wtf, ¿para qué quiero una aldea este, güey? Me llegó un vato. Güey, no tengo pinco, puta madre. Reganar, che. Güey, me da hueva regresar por las cosas del Sayles. Güey, eso es la neta. Ya ni siquiera sé por dónde entré, güey. A ver, güey. Vamos a la perla. Quitamos esta mamada. Y hacemos otro pico. No, güey, no. Güey. Ay, güey, ya me había cagado. Yo dije, ¿qué pedo? Yo tenía 26 montes. Qué lag, güey. No hay machine lag. Y ese es el pego. Güey, intentaré regresar, güey. Aunque no sé cómo regresar, güey. Intentaré regresar. Ojo, ya, este güey ya me empezó a ver. ¿Por qué me ves, cabrón? No, güey, no. Güey, no. Chinga madre contigo. Porfis. Ahí estoy, güey. Aguanta. No, güey. Es que ando jugando el Minecraft bien chingón. Güey, ya llevo 19 minutos. No mames. Y no encuentro diamante. Ya llevo un chingo y no encuentro diamante. No, güey. Yo creo que ya no voy a encontrar, güey. Voy a regresar con las cosas, güey. Me voy a regresar a la casa. Chinga su madre. Aunque quisiera encontrarme otro diamantito. Aunque sea uno. Para que sea este güey. Que aguantes a la verga. ¿A cuánto estoy con la vedro, güey? Algo que también he pensado es en poner TNT y con la TNT explotar una prueba entera, güey. A ver si así se encuentra diamante, la verdad. No, güey. Ya no quiero encontrar diamante. Puta madre, muerde. No, güey. Solo la voy a defender de esto. Es que pedo. Oh damn Damn this Ay no wey, no, no Encuentro pinches diamantes Puta madre Marge Y creo que no voy a encontrar Creo que ya valió Birke Ahorita me voy a regresar wey En serio No wey, ya no voy a encontrar Que ya encontré un chingo No se ni como le hice Pero ya encontré un chingo A ver No al cine No wey, me voy a regresar Es que wey quiero seguir encontrando Es que no encuentro nada wey Puta madre De lunes a domingo Todo viciado Ya no, no te he encontrado Wey ya voy otra vez a romper este fucking pico y no encuentro diamante Que hora es wey Son las Las 5 de la tarde wey Ya este wey se volvió a meter Por aquí se me hace que no hay nada Simón no hay nada Voy a hacerme una armadura wey Voy a hacerme una armadura wey Pero wey no mames que mala onda No encuentro más diamante Bueno, ya encontré un chingo Perdí mi puto pico Ahora si ya voy a grabar Voy para el spawn bro Estos weyes Se ponen de acuerdo Para grabar Bien vergas No, 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 no mames wey Casi me caigo a la verga No mames wey Gracias Si es la Cinti Circa Mecha me la madre No hay nada por aquí No hay Z suiv Nada Bueno ya ahora si me voy a regresar Bueno ya me perdí Y no me he metido por aquí A ver que puedo por acá Aunque no quiero encontrar algo interesante Pero bueno Ay wey No huevo gracias Y por ahí hay luz Vamos a ver que puedo por acá Parece que es una cueva más chingona Pero no hay nada de diamante Típico de las cuevas Ay wey casi me tiro y Wey la neta que cagada esta mamada del pinche lag Vamos a hacer ese trucazo Aunque no creo encontrar No wey he usado este truco Wey no mames No wey no mames Impactado wey No es que simplemente no pude decir nada más Wey no mames wey No creí la neta Wey ya estaba así tipo No wey uso este truco siempre Y no encuentro diamante wey no mames Ya valió verga Pero no hombre wey Aunque si funciona eh A ver wey No 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 wey carajo Lex Ray chinga madre contigo Tendré que picar esta madre A ver quítate la verdad Y esta madre también Chinga madre contigo también bien wey ya voy a media hora no hombre wey es que wey la neta si está muy entretenido jugar micra chingada madre ahora no me funciona esta mamada ay no wey como lo encuentro que wey ya lo vi pero para encontrarlo wey go down diamantes de lunes a domingo y todo viciado nomas consigo ese diamante y ya me voy a la verdad ya me paseo todavía no no wey chinga madre ese pinche de este lava me estorbo un chingo a ver se quita la verga por favor el lava pendeja la verga mentira ahi esta wey wey me voy a venir cayendo la neta yo creo que me voy a venir cayendo debería ser picos de hierro wey osea cuando voy a hacer estas pendejadas debería ser picos de hierro la proxima vez asi lo voy a hacer voy a hacer picos de hierro viciado wey estan debajo de ese granito de ahorita no se que sea la verga pero bueno estan aqui debajo ya los vi ya te vi en teoría estan aqui a huevo wey no no pensé que iba a funcionar este truco la neta no nunca lo llegue a pensar osea me acuerdo que lo vi con un youtuber que se llama el rich mc su puta madre ay wey no wey no a ver chinga madre ok y ahora pongo esta madre aqui a huevo no wey no no wey no chinga madre contigo se que podria ser un poco mas facil con con esta madre no wey no no wey no no wey no no wey no su puta madre wey a huevo su puta madre wey a huevo va esta te la varga no 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 muñez aroomas ahorita no joven awrite yo � Chinga su madre no No voy de aquí hasta que consigues tus diamantes Chinga su madre Ay no wey Como le hago Ya estoy gastando más tiempo Del que debería gastar Pero no mames Silverfish Ah bueno Y ahora Ok Silverfish otra vez Más de Silverfish Ya casi llego Wey pensé que vi a alguien por aquí No mames wey no Wey no mames pendejo A ver A ver wey Voy a ver otra vez lo de la La como se llama Copia de seguridad Hace 8 minutos Creo que si los encuentro A ver les voy a pedir A ver wey Esto no se como Sería trampa Pues es que no se Es que wey pues es como si yo sacara Las cosas del creativo No Wey tengo cosas valiosas Ay no wey Está durando mucho el episodio Puta madre Me caga wey Porque Cuando paso los 30 minutos Ya me caga eso Wey Es que estoy bien pendejo Wey Porque nunca llevo Cubo de agua Wey Wey a llorar Bueno ya A ver este wey No contesten wey ¿Qué es su chingada madre? 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 Sí wey Me caga que tarden un chingo En contestar Ay no wey Chingada madre Contigo Voy a ver por mientras Qué pedo por aquí Simón ya Uy Me dejaron hacer la copia Esto lo voy a poner En cama Rápido Y Sal 3 rente Muy grave Muy grave Buena Güey, no sé dónde estoy No sé dónde estoy, chingada madre No me ubico, güey En teoría perdí ocho diamantes Oye, qué pedo más esmeralda En teoría perdí ocho diamantes Que sí, es un chingo Pero no, ma Voy a importarlo ya Lo voy a poner otra vez en carga rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!